¡Ey! 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 ¡Vaya! ¡Ey! 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 ¡Apá! ¡Ey! Oye Morena, llegó la hora de mover ese cuerpo ahora Oye Morena, llegó la hora de mover ese cuerpo ahora ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo puede ver? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo puede ver? Morena, llegó la hora de enseñarme la azúcar ahora Voy a Morena, llegó la hora de enseñarme la azúcar ahora ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo esconden? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo esconden? Es un poder que me invita a burgar a vacilar La ventana, llegó la ventana Se puso a gozar Ej espantoyyyendo los besos sin parar La actitud y la cadera Vella pa acá y todo el mundo de la perra Se puso a imitar Vamos, voy a contigo, a vacilar Un pasito a esa mujer, ella fue acá Porque ya no que esa negra tenía Azúcar 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 Bueno, la gente en la pista Y Bulgaria está encendida Así que no bailes porque no tienes zapato ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo mueves? A la izquierda, a la derecha En los ojos Arriba, en el pecho Palante Azúcar A la izquierda, a la derecha En los ojos Arriba, en el pecho Palante Azúcar Azúcar Yo tengo azucita Azúcar Yo tengo azucita Azúcar Yo tengo azucita Azúcar Yo tengo azucita Yo tengo azúcar Yo tengo azúcar Yo tengo azúcar Yo tengo azúcar 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 Yo tengo azúcar Yo tengo azúcar Azúcar, yo tengo azuquita Azúcar, yo tengo azuquita A la izquierda, a la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, adelante Azúcar, a la izquierda, a la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, adelante Azúcar, azúcar, yo tengo azuquita Azúcar, yo tengo azuquita Azúcar, yo tengo azuquita Como se mueve, mueve, como se mueve, mueve